Este 15 de noviembre, Sonsoles Onega estrenaba su nuevo programa ya son las 8. Aunque tiene muchas tablas, los nervios de la presentadora se hacían notar, y es que siempre el comienzo de un proyecto nuevo trae consigo entusiasmo e inseguridades. Nada más empezar el programa, Sonsoles ha querido acordarse de una compañera y gran amiga, Ana Rosa Quintana, recuerdo el día que empezamos ya es mediodía, y es que las presentadoras se desearon suerte, y por eso hoy la echaba mucho en falta. Ana Rosa Quintana se encuentra recuperándose del cáncer que le detectaron, y se mantiene lejos de los focos para entregarse en cuerpo y alma a su recuperación. Es tan especial la presentadora para Sonsoles, y para la cadena que Quintana no ha dudado en darle una sorpresa a la madrileña en su día de estreno. La presentadora, escondida entre las cámaras, sorprendía a Sonsoles y ésta no ha podido contener las lágrimas. Miguel Ángel Nicolás era el cómplice para llevar a cabo esta gran sorpresa, y tenía que parar el directo para juntar estas dos grandes amigas. Ambas se fundían en un cariñoso, y emotivo abrazo mientras le decía a Ana Rosa a Sonsoles, siempre vengo, dejándole claro que en un día como este no le iba a fallar. La presentadora del programa de Arle ha deseado toda la suerte del mundo a su compañera, y se la ha podido ver radiante con su color fetiche, el blanco. Con este gran gesto, Ana Rosa Quintana ha vuelto a demostrar que pese al problema que está pasando, no piensa dejar de trabajar mientras pueda. Hace pocos días, Omar Montes que ha sido el invitado de esta noche en Ya Son Las 8 publicaba en sus redes una foto con Ana Rosa Quintana en el restaurante El Cuenco de Pepa, y es que la productora de la periodista está detrás de la docu-serie de El Cantante. ¡Gracias!